La reciente firma del acuerdo final para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y las FARC ha cambiado la dinámica de los estudiantes del curso Comunicación, Conflicto y Postconflicto en la Universidad Autónoma de Occidente. Desde ese histórico acuerdo se han dedicado a estudiar juiciosamente lo pactado con el fin de explicar en clase de manera pedagógica los seis puntos pactados en Cuba. Luz Castillo, estudiante de esta materia, explicó en qué consistió su trabajo sobre el acuerdo final. Es un dado, pues el dado tiene seis caras y cada cara era un acuerdo del proceso. Entonces era tirar el dado y dependiendo en qué cara caía nosotros le damos una serie de preguntas que consistía en una verdadera y dos mitos, para así desmentir esos mitos que tenemos muy arraigados a nosotros ya sea creados por los medios o por nosotros mismos. Lady Joana Burgos aseguró que en su propuesta educativa El Eje se encuentra en desmentir los mitos creados alrededor del acuerdo final de paz. Las personas van lanzando un dado, juegan con una fichita y la idea es que cuando caigan en un mito, ese mito se va a desmentir con un acuerdo. Entonces, pues independientemente de la información que tengan o no, nosotras les brindamos eso. Otra de las estudiantes destacadas en este proceso de pedagogía de paz es Manuel Izquierdo, quien elaboró un folleto para informar los aspectos claves de lo pactado entre el gobierno y las FARC. Queríamos hacer como eso, educar resumidamente a las personas, invitarlas a que lean sencillamente qué es lo que van a votar el 2 de octubre en el plebiscito. Entonces fue muy chévere el trabajo. La creadora de esta iniciativa es la profesora Claudia Leal Valencia, quien considera que es un deber más allá de la academia hacer pedagogía sobre el histórico acuerdo alcanzado en Cuba. Es un compromiso ético con esta sociedad, que los estudiantes de comunicación social vean cuál es su compromiso con esta nueva realidad. El trabajo que tenga más impacto entre los estudiantes del curso Comunicación, Conflicto y Postconflicto, podrá ser replicado entre todos los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias.